La gente, para que te conozca, ¿de dónde venís? Vengo de Pinto, de Pinto Santiago del Estero. Estuve con un paso breve de cuatro años aquí en Unión de Sunchales, jugando el Federal A. Por motivos personales, después el fútbol lo suspendí momentáneamente, hasta que la gente de Central me habló y me dio las comodidades y los medios como para que venga a entrenar y muy agradecido por eso también. ¿De nueve siempre te gustan solo los centrales o para ahí te sentís cómodo retrocediendo y metiendo alguna pelotita directa? A veces un poco más retrasado, como falso nueve, enganche, a veces volante por izquierda, pero siempre en funciones a lo que me necesite el equipo. Te quedó una caja, el primer timbo apenas comenzó, pegadita al palo, se te fue la pelota, la picaste justita, ¿no? El alquero quedó ya sin hacer nada. Sí, fue una jugada medio complicada. Primero me preocupo en ganar la posición del defensor y cuando el alquero me achica me entra la duda, la pincho medio de costado, como quien dice, con el dedo gordo y se me abre un poquito, pero por suerte después los muchachos pusieron la cabeza, modificaron lo que había que modificar y pudimos llevarnos tres puntos, que es lo más importante de todo, ¿no? ¿Cómo estás físicamente? Porque me dijeron que tuviste algunos inconvenientes, jugaste, tuviste la contractura, no sé si fue desgarro, te estás recuperando. Sí, vinimos una semana, dejó el partido contra Selva bastante dura, con una facitis plantar, me tocó jugar contra Villa Minetti, le pedí al técnico, confió en mí, terminé dando la asistencia, vendándome, infiltrándome para poder jugar, después por motivos de dengue y salud mayor, no pude estar en los siguientes dos partidos, tanto como en la victoria con Bandera, como en la derrota con San Guillermo, y hoy me tocó volver, el técnico confió y por suerte se hizo lo que se pudo, pero más que nada se ganó. Estás conociendo a poquito la Liga Cerecina, Agustín, este fue un campo siempre difícil para ganar, tres puntos muy valiosos. Sí, la verdad que sí, Piri, es una liga bastante imprevista, en la que a veces un equipo como el Cat, te puede llegar a hacer una diferencia abultada, que son partidos en los que vos te encontrás con una mala racha y el otro equipo lo contrario, y después va a una cancha como la de Bandera, termina empatando, Bandera viene a visitarnos, le terminamos ganando, entonces es una juega bastante imprevista, que los de abajo a veces le pueden plantear un gran partido a los de arriba y viceversa. Fue un partido muy cerrado, muy parejo. Decía Franco recientemente, ¿nos contó hacer la diferencia del 10 contra 11? La verdad que sí, siento que en el 11-11 nos pudimos acomodar un poco mejor, no le encontramos el primer tiempo, creo, la maña a ellos, que plantearon una línea de tres con dos volantes bien abiertos, y los defensores después se metían, los dos defensores en una línea de cinco, y los medios también se cerraban bastante, por suerte, como te dije, de afuera las cosas se ven mejor, se pudo hacer unas modificaciones y cambiar el fumo, que era lo importante para llegar al clásico confiado.